Música 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 Es como una morenita con una bola corta Y es como una morenita con una bola corta Y es como un camino de la moneda terán Es como una morenita con una bola corta Y es como una morenita con una bola corta Y es como una morenita con una morenita Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar La bola corta y es como una morenita con una morenita Pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar Yo estaba con ella, yo no sé lo que sentí Déjame mi señora, yo también le digo así Yo estaba con ella, yo no sé lo que sentí Déjame mi señora, yo también le digo así Esta voz de que te diga que yo no te puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a ayudar Esta voz de que te diga que yo no te puedo olvidar Pero si ya no me quiere, ay que mal voy a ayudar No te puedo olvidar